Tengo una noticia Tengo una noticia ¿Quién puede alegrar tu vida? Si Jesucristo no tarda Y está pronta su venida Prepárate mi hermano Que pronto vamos pa' arriba Porque la vida no tiene valor No tiene razón No tiene sentido Porque mi alma no tiene rebe No tiene valor Si tú no estás conmigo Porque la vida no tiene valor No tiene razón No tiene sentido Porque mi vida no tiene valor No tiene razón No tiene sentido Porque mi alma no tiene rebe No tiene emoción Si tú no estás conmigo Porque la vida no tiene valor No tiene razón No tiene sentido No, 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 no tiene sentido No, 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 si tú no estás conmigo No, 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 no quiero ser tío No, 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 si tú no estás conmigo Pues amarita, cura tú mi herida Con aceite de vino, señor, tiendeme tu mano Que me engogerío y me han hecho daño Hoy yo necesito de tu herida Un saludo, llévame contigo Que ese hermoso cielo En que tanto pienso, y este es mi deseo Pues amarita, cura tú mi herida Con aceite de vino, señor, tiendeme tu mano Que me engogerío y me han hecho daño Hoy yo necesito de tu herida Espíritu Santo, llévame contigo Que ese hermoso cielo Y en que tanto pienso, y este es mi deseo Porque la vida no tiene valor No tiene razón, no tiene sueño Porque mi alma no tiene razón No tiene ilusión, si tú no estás conmigo Porque la vida no tiene valor No tiene razón, no tiene sentido Porque mi alma no tiene razón, no tiene sentido Porque mi alma no tiene razón, si tú no estás conmigo Porque la vida no tiene valor, no tiene razón, no tiene sentido No, 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 si tú no estás conmigo No, 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 si tú no estás conmigo No, 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 no tienes sentido Y quiero mantenerme firme y a pesar de todo ser un buen guerrero No vamos partielos, no lo vamos a dudar No vamos partielos, no lo vamos a dudar No vamos partielos, no lo vamos a dudar Porque la iglesia de Huelva no lo tiene que dudar No vamos partielos